El cambio peligra muchísimo, no estoy dispuesto a partir un cambio aquí, pero luego para llegar al coche falteme 30 kilómetros. Queremos ver el cambio en el cambio en el cambio de la presencia, que la presencia se ha cambiado por el cambio de largo plazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rotonero! ¡No entra la bici! ¡Pelirad el cambio! ¡Dios! ¡Suscríbete! Frenando con hierro, no cambiaste las pastillas y vas frenando con hierro, imbécil, que es ser inútil. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Buah! No fue para tanto Creí yo que iba a ser para más Vamos a ver 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 Vamos a ver